Uno de los proyectos medulares del Frente Nacional de Banda Rebelde es el proyecto Maizanta. El proyecto Maizanta es un proyecto de indagación para la instalación de fábricas a escuelas, que demuestra que este es un espacio abierto de participación plural, pero izquierda y son dos ocho años. El proyecto Maizanta tiene cuatro modalidades, Maizanta 1, bajos y guitarras eléctricas, Maizanta 2, insumos para la música, Maizanta 3, amplificadores y equipo relacionado a la electrónica y Maizanta 4, instrumentos tradicionales. Mi hermano Luis Legendre, del estado de Arzoategui, específicamente de Anaco, tiene una experiencia muy importante de la cual nos va a hablar y hemos establecido un punto de alianza para desarrollar este proyecto Maizanta. El pequeñito es de 10W, está compuesto por un canal limpio de ecualización de tres bandas, de bajos, medios, agudos, su volumen master y su interruptor de la distorsión. En el mercado esto vale aproximadamente como 10W, mercado. En Maizanta es como 4W. En el sonido es como un virus, en su alza. Es un amplificador para abajo, está compuesto por tres controles, de agudos, medios, bajos y un control de presencia. En el mercado esto vale como 15.000, Maizanta vale como 7.000. En el sonido es algo como roca sin metal, para tocar metal, cast metal, gig metal. Esto nunca se había visto aquí en Venezuela, desarrollar nuestros propios equipos para que exactamente el mundo vea el ingenio del culturista venezolano. Creo que es digno de sentir orgullo presentar aquí alificadores Maizanta para sembrar la patria nueva, la patria bonita. Estoy muy agradecido por eso. Desarrollar la patria Maizanta es un formato, un modelo de fárrica de escuela. No, nosotros no vamos a secuestrarla del conocimiento. En Portuguesa, Portuguesa Lara Yaracuy, estamos creando un eje socioproductivo, industrializador de la nueva industria, con la visión chavista de la industria. Estamos desarrollando lo que llamamos cables cuaymas, cables corales. Chaves es una onda que se multiplica y que se expande por todo el universo. Y aquí está la prueba, que empieza desde aquí, desde el control. ¡Suscríbete al canal!